Dios los bendiga, alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque Él es bueno. Vamos a continuar nuestro estudio, vamos a leer del capítulo 18 del segundo libro de Reyes, los versos del 9 al 37. Y dice así, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Israel, subió Salmanazar, rey de los Asirios, contra Samaria y la asitió, y la tomaron a cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada a Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Bozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis, Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, y de los quiciales del mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsacés, con un gran ejército desde Lakis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrado. Llamaron luego al rey y salió a ellos el Yaquim, hijo de Isías, mayor domo Isevna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, y le dijo el Rapsaces, Decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, más en que confías, que te ha revelado contra mí, y aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyara, se le entrará por la mano y le traspasará, tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyo lugares altos y altares ha quitado de sequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des, reemes a mi señor, al rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela, entonces dijo Eliakim, hijo de Isías, y Zebna y Joay al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro, y el Rapsaces le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol, y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente no librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis, no oigas Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Dónde está el dios de Amat y el dios de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no respondáis. Entonces el yaquim, hijo de Isías, mayordomo y serna de Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Ramsar. Aquí vamos a dejar a la mitad de esta historia, porque lo demás continúa en el capítulo 19, que lo vamos a estudiar mañana. Pero vamos a ver aquí, cómo ellos están siendo asustados, cómo están siendo amenazados, haciendo que ellos se debiliten en su confianza a Dios. enviados por el rey de Asiria para que ellos se rindan. Ni siquiera querían los de Asiria llegar a pelear, sino que ellos se rindieran primero de una vez, con palabras, asustándolos con palabras, diciéndoles ¿cómo va a librar los Jehová a ustedes si este Ezequías es el mismo que quitó los lugares altos? Porque ciertamente Ezequías había quitado los lugares altos, pero los lugares altos eran abominación a Jehová, no eran del agrado de Dios. ¿Pero qué iba a saber este rey de Asiria? ¿Y cómo se le ocurre posteriormente comparar a Dios, al único Dios verdadero, con esos diosesitos de mentiras de todos los pueblos? Y empieza a mencionar los dioses de las diferentes ciudades y decir ¿Quién pudo contra mí? No sabía que se estaba metiendo con el rey de reyes y señor de señores. No sabía que estaba provocando a ira al único Dios verdadero. Él no lo sabía. Pero logró asustarlos. Llegan estos siervos con Ezequías y le dicen, nos dice aquí la palabra que llegaron con sus vestidos rasgados, asustados, atemorizados, por lo que el Ramsácez les había dicho. Y muchas veces nosotros permitimos lo mismo. Permitimos que cualquier persona nos vote con sus palabras. Nosotros sabemos lo que Dios ha dicho de nosotros y sabemos que en Él es en quien confiamos y Él es el que nos sostiene. Pero perdemos la confianza y empezamos a tomar las fuerzas propias y en las fuerzas propias no se puede. Y alguien viene y habla mal contra nosotros o nos amenaza y nosotros caemos en gran temor y decimos, ¿y qué voy a poder hacer? Yo no voy a poder solucionar esto. Pues de plano nosotros no podemos. Definitivamente en nosotros no estar es en tomarnos de la mano de Dios. Ezequías sabía de quién estaba tomado. Sus siervos eran los que no sabían. Ellos fueron los que se asustaron. Ellos fueron los que se atemorizaron por las palabras del Ramsácez. Y bueno, pues el Ramsácez que sabía quién era el único Dios verdadero. Pero ellos sí lo sabían porque era su Dios. No te dejes asustar. No te dejes amedrentar ni intimidar por palabras de gente que quiere verte destruido. Como siervo de Dios, Satanás siempre va a estar viendo cómo nos bota. Viendo cómo mete una duda en nuestro corazón. No lo permitas. No por tus fuerzas, sino por quien nos sostiene. No es por nosotros, sino por quien está sobre nosotros. Que Jesucristo dio su vida misma por nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Dios da la cara por ti. Si tú eres hijo de Dios, no eres huérfano. Dios da la cara por ti. Tienes un Padre que te ama y que es todopoderoso. Así que nunca más piensas que estás solo. Nunca más te dejes asustar por palabras que pueden venir de cualquier persona que está prestando su boca como instrumento de Satanás. aférrate a Dios. Y ahí estarás seguro. Vamos a ir a orar, a completar este momento con Dios y a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Por su amor, por su cuidado, por su misericordia, por su protección. Porque de Él estamos tomados y porque en nuestra debilidad, Él se fortalece. No vamos a creer más mentiras. Nos vamos a afianzar en Él, por supuesto, para la honra y la gloria de Dios porque solo Él es digno de recibirla. Así que platiquémosle, aferrémonos a Él, recobremos nuestra confianza porque Él es el único Dios verdadero y todopoderoso. Alabémoslo, glorifiquémoslo y bendigámoslo. Que este momento con Dios sea especial. Que Dios los bendiga.